El gobierno federal y del estado ha logrado recolectar 110 armas de fuego mediante el programa Cange de Armas 2014, que se realiza en la explanada del interior del Parque Central Miguel Hidalgo de Tapachula. Excusieron que el programa Cange de Armas continuará hasta el viernes 31 de octubre, fecha en la que se dará por terminado el programa en este año, por ello invitaron a la población para hacer el canje y obtener así una computadora, una tablet o una despensa. Las autoridades indicaron que durante casi 15 días se ha logrado canjear armas cortas y largas, es decir, pistolas así como escopetas por computadoras. Se dio a conocer que el canje de armas se ha atendido a un total de 189 personas, de los cuales 124 han sido hombres, mientras que 65 han sido mujeres. Indicaron que se han recolectado 8.483 cartuchos y 5 granadas, esto desde el inicio del programa que se activó el pasado 17 de octubre y que culminará el 31 de octubre. Asimismo, el programa de canje de armas también se recibe en armas deportivas, pero que hayan sido modificadas para percutir cartuchos. Precisaron que se busca captar al máximo número de armas, esto a cambio de laptops, tabletas o una despenda, según las condiciones en las que se encuentra el arma. Gracias. Gracias.